La Universidad Nacional Autónoma de Honduras lamenta el sensible fallecimiento de la profesional Irma Acosta de Fortín, primera mujer egresada de la carrera de Ingeniería en Honduras, quien obtuvo su título en la máxima casa de estudios del país. Yo empecé a estudiar Ingeniería con un grupo de compañeros que salimos del Instituto Central y la facultad en ese entonces estaba en Comayabuela, en la segunda avenida que se llamaba entonces Calle Real. Ahí estuvimos en la universidad, en la facultad de Ingeniería, era sola, me tocó sola por cinco años estar en la facultad. Otras muchachas habían intentado. ¿Era única en el grupo? Sí, era única en todos los grupos, pero me apoyaban los compañeros y me apoyaban los que vinieron después de nosotros. En el acuerdo de duelo emitido por la UNAH se expresa la solidaridad con la familia doliente por la partida de la Ingeniera, Docente y Política Hondureña. Fortín, quien fue catedrática de la Alma Mater, también directora del Centro Universitario de Estudios Generales, miembro del Consejo de Educación Superior en la Autónoma. Además, ex-rectora y fundadora de la Universidad José Cecilio del Valle, convirtiéndose así también en la primera mujer que dirigió y fundó una universidad privada en el país. La destacada profesional que también fue diputada a la Asamblea Nacional Constituyente, la cual se encargó de la promulgación de la actual Constitución de Honduras en 1982. Sí, para mí ha sido una gran distinción que me ha hecho el pueblo hondureño para llegar a posiciones que he llegado. Y, por ejemplo, fui miembro de la Constituyente con distinguidos compañeros, tanto de mi partido como del Pino y del Partido Liberal. Fue realmente una experiencia muy significativa en mi vida, al participar en la Asamblea Nacional Constituyente. Y sumando a su trayectoria, fue reconocida feminista, defensora incansable de los derechos de la mujer.